Mira, nos encontramos acá en el parque de las leyendas y con música de fondo es, este, épica. Oui. Si, ahí está mi primo. Vamos a entrar a la... ¿Qué osíamos? A la laberinta de espejos. A la laberinta de espejos y nos han dado unas, unas varitas. Un globo. No sabemos para qué son las varitas, pero... Globo invisible, mira qué bonito. Eh... Dicen que tenemos seis minutos para encontrar la salida. No, no, no. Seguridad no. Si no, nos ayudan a salir. Si no salen, si no salen. Si no salen. Si no salen. Estamos esperando de hace tres minutos si no salen todas. No. Ya rompieron el tiempo. Jajaja. No, ya no. Ah, no. Encontraron la salida. Hola. Jajaja. Con tus palos, con tus palos. Jajaja. Se te acabó una línea de batería. Nooooo. Se te andó. Pero he traído el... Eso con que cargas la batería. No, porque acá. Ay, mira. Mira, una mixer. Una mixer. Una mixer. Ay, qué miedo, gente. Una mixer total. Y me dio los palitos. ¿Eh? Ay, no. Vamos a entrar. ¡Ah! 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 Esta... 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 Escucha. Esta... Aca. AAAAA. nos vemos y no se puede grabar así que voy a cortar voy a comenzar a grabar cuando estemos en la salida acá de frente